Con una disculpa, la jurisdicción sanitaria número 6 se retractó de los tres casos sospechosos de zika en Torreón. César del Bosque, jefe jurisdiccional, dijo que el área de vigilancia epidemiológica cometió un error y que hasta este viernes ninguna institución de salud pública ha notificado a pacientes con síntomas similares a esta infección que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Fue este miércoles cuando la dependencia informó que por primera vez en la comarca lagunera se habían reportado tres posibles casos del virus de zika y que clínicas públicas de la Secretaría de Salud y el Issste habían informado de esta situación.